Hola a todos, bienvenidos a otro video de Baking Day. Estamos de regreso y estoy super, super contenta de que los voy a ver otra vez, que ya venimos con muchos videos super, super lindos. Y hoy miren, miren lo que vamos a hacer. Este es un pastel, aunque ustedes no lo crean, es un pastel de unicornio, pero a la vez es un emoji de helado, entonces está super lindo y la verdad no tiene mucha ciencia hacerlo. Así que si quieres aprender a hacer este padrísimo pastel, sigue viendo el video. Vas a necesitar un pastelito de 4, 6 y 7 pulgadas de ancho. Esos 3 pastelitos son de 4 pulgadas de alto, fondant color beige y fondant color blanco, betón de mantequilla blanco, rosa, lila y menta. Popotes, color dorado, bases para pasteles de 4, 6 y 7 pulgadas de ancho. Para hacer este pastel, yo ya había previamente horneado pasteles de 4, 6 y 7 pulgadas de diámetro. Horneé 2 de cada uno de 2 pulgadas de alto. Ya que estuvieran fríos, les corté la pancita para que quedaran derechitos. Este pastel lo vamos a dividir en dos partes, cono de galleta y helado. Y para la parte del cono de galleta, comencé con un 4, después utilicé el 6 y después el pastel de 7 pulgadas. Fui rellenando mi pastel de betún y para hacerlo más hermoso, lo rellené de betún pintado de colores de unicornio. Y a la mitad de mi proceso, le puse 5 popotes de soporte, después una base arriba y lo seguí rellenando. Y ya después lo metí al refrigerador. Ahora en otra parte, vamos a hacer el helado. Este fue en orden inverso. Comencé con el 7, después utilicé mi pastel de 6 pulgadas y al final el de 4. Hice lo mismo con los popotes, solo que esta vez puse uno en cada diferente tamaño. Seguí poniendo relleno y lo metí al refrigerador por 10 minutos para que fuera más fácil cortarlo. Comencé dándole forma con mi cuchillo y cierre el pastel del cono de galleta. Siempre trato de hacerlo poco a poco para no cortar de más. Y ya que me gustó como quedó, le puse una capa de betún. Lo metí al refrigerador por 5 minutos, lo saqué y le puse la otra capa. Y este tiene que quedar súper lisito. Recuerden que a mí me gusta utilizar esta tarjetita. Y ahora a darle forma al helado. Lo fui cortando con mi cuchillo de sierra hasta que me gustó como quedó. Lo cubrí de betún y también súper importante, le puse un piquito de fondant para que se viera más lindo. Lo metí al refrigerador por 5 minutos, lo saqué y le fui poniendo manchas con mi betún de los 3 diferentes colores. Después tomé este plástico. Este se llama hoja de acetato. Este plástico es buenísimo para alisar betún en pasteles redondos. Y al poner esas manchitas en los pasteles de alisarlo, te da este efecto padrísimo de marmoleado. ¡Vean qué lindo se ve! Ahora solo lo llevas al refrigerador en lo que terminamos la otra parte. Comencé amasando mi fondant beige y lo estiré hasta que sentí que ya estaba flexible, ya que es más fácil manejarlo así. Lo estiré hasta que estuviera aproximadamente de un cuarto a un octavo de pulgada de grosor. Lo corté a la medida de mi pastel, lo enrollé y lo desenrollé en el pastel. Esto lo hago con mucho cuidado y con esta partecita de mi mano fui pegando el fondant al pastel. También usé mi alisadora. Después estiré fondant de media pulgada de grosor, esto es un poquito más grueso, la pegué en la parte de arriba del cono para darle dimensión. Corté estas tiras delgaditas y las fui pegando. Si quieres que te queden derechitas, haz la marca con alguna regla y pégalas arriba de la marca. Siempre recuerda que fondant con fondant se pega con agua. Por último, tomé un palillo de brocheta, enredé este churrito de fondant y lo pinté con dorado. Si quieres que se vea extra brillante, espolvorea brillantina comestible dorada, pero es totalmente opcional. También hice las orejitas cortando cuatro pizas de fondant blanco, pegando un palillo en el centro y poniendo un poco de dorado. Les puse un palillo para así poderlas insertar en mi pastel. Ya solamente las coloqué arriba de mi helado y después para darle un toque final, le puse ojitos y boquita con betún negro en una bolsita de plástico. ¡Y listo! Ya tienes tu cono de helado, pero con un toque de unicornio que hace que se vea súper hermoso. Y para finalizar y darle un toque súper lindo a este cono de unicornio, vamos a ponerle una brillantina que la encuentras en cualquier tienda de repostería llamada Arcoiris. Es blanca y es súper linda y le da un toque especial a tu pastel. Y esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Ustedes y yo nos vemos en un próximo video con una próxima receta. ¡Muchísimas gracias! ¡Bye! Les voy a enseñar a hacer un pastel de esta perrita linda llamada Skye de Papa True. Me han estado viendo muchísimo estos videos.